Hola a todo el mundo, tenemos una nueva actualización en el Tree of Saviors y un nuevo evento de Navidad. En el contenido nuevo tenemos una nueva clase, Jaguar, una clase para Scout basada en los guerreros aztecas. Como podéis ver, es una clase bastante interesante. La probaremos para ver qué tal es. Y como tenemos una nueva clase, es importante que vayáis al Classmaster, en este caso iremos al de Jaguar. Y aunque no vayáis a tener esta clase, venid al Camadon Forest y hablar con el Jaguar Master para coger estas dos misiones. Esto se desbloqueará los achievements con los que podréis conseguir el traje y desbloquear la clase para cuando termine el evento. Mientras dure el evento, podremos pasar a clase Jaguar sin tener que cumplir los achievements necesarios. Como podéis ver, ya he cumplido algunas de las misiones. Se pueden ver más fácilmente aquí. Expert Hunter, un Lock Clue Voucher, mejorar armaduras. Estos son intentos, no hace falta refinar con éxito 500 veces, aunque falles que siga aumentando. Cazar 10.000 bestias, mantener comidas, pescar 100 peces, hacer 100 misiones de Resacrae. Cazar 10.000 bestias, no sé si pienso que es 14.1 o superior. Mientras usamos el Jaguar Estance. Hacer 1.000.000 de Daño, esto serían 1.000.000, no es 1.000.000 de Millones, como se suele decir en español. Es 1.000.000 americano. Cazar 100 jefes, 14.000 de Kear Score, relativamente sencillo. Como nuevo contenido, también tenemos una nueva pieza de equipo, la Hombrera. Todavía no tengo ninguna. Se pueden farmear en el campo, en la Magic Association Assembly y en el Hidden Passage. En los otros mapas podéis dropear las piezas para fabricar el Spawner o Hombreras. Aparte, tenemos un nuevo jefe de campo, Bauvas, que aparece cada 4 a 6 horas en la Magic Association Assembly Hall, en esta zona. En este pequeño círculo aparece. Es un jefe relativamente duro, solo hay 20 minutos para derrotarlo. Así que hace falta que vaya bastante gente para acabar con él. Y las recompensas están bastante bien. Da su carta, que se equipa en God of Scars slot. En vez de la austeja, se equiparía aquí. Es una carta muy buena, da 90 de fuerza e inteligencia. El daño es bastante alto y lo lanza bastante más a menudo que austeja, bacarina y demás. Se puede conseguir también haciendo bloca de battle. Tenemos Bauvas aquí. Como podéis ver, aquí John Gremio ya lo ha hecho. No han tardado demasiado. Y entre las recompensas vamos a poder recibir 5 cubos de Bauvas. En el bloca de battle se dan 300 más para los 6 rangos primeros. Y dentro de los cubos se puede conseguir la carta, más varios ítems como los armor fragment y demás. Tenemos un nuevo raid también. O más bien, una segunda parte de un raid. En Trulancore tenemos Falouros. Este es el raid en el que puedes mejorar las armaduras. Como podéis ver, son 4 entradas que se comparten con el Reservoir of Corruption. Solo podéis hacer uno u otro. O repartir dos y dos. Es un jefe relativamente más difícil que el Reservoir of Corruption. Aunque ligeramente más blando. Haré un vídeo en el futuro enseñando cómo funciona el jefe en cuestión. Por último, han añadido unas cuantas cosas más. Un par de colecciones. Que podemos ver aquí. Como podéis ver, ha añadido el Jolly Merry Winter Festival. Que es la colección del evento. Ahora os explicaré el evento. La colección de lo que dejaron los Ferret detrás. Y lo que dejaron los Grazmes detrás. Que en el futuro os enseñaré cómo se consigue. Vamos a enseñaros ahora el evento de Navidad. Un evento muy importante. Porque ya habéis visto en la colección. Que es un premio permanente. Más 20 a todas las stats. Tenemos aquí, también nos han desbloqueado una colección. De un evento que no hemos tenido todavía. El Conejo Lunar. No sé si lo vamos a tener. Porque creo que fue anterior al de Navidad. En Corea. Con poco de suerte lo pondrán después. El evento de Navidad. Es un evento normalito. Como siempre. Tenemos que interactuar con el Snowman. Podemos ver aquí los detalles del evento. No ha dado gran cosa. Por lo que se ve. Pero bueno. Es un evento tradicional. Plan consigue monedas. Por estar conectado. Por hacer contenido. Y gasta esas monedas. Para comprar distintos ítems. El contenido es más o menos lo mismo. De todos los días. Tenemos ahora. De añadido. Que han añadido. Es camas de Basilisa. 180. Que costarían 18.000 monedas. Puedes sacar normalmente 2.000 monedas al día. Así que un poco caras. Y por 20.000 monedas. 400.000 gavillas. Los cosido también. Excesivamente caros. Pero. Por 1.460. Enance Ice. Por 10.000. Bueno. No es un mal precio. Si quieres mejor. Recordad que podéis usar los Enance Ice. De nivel 460. Para mejorar las gemas de Red Sacrae. Es una utilidad bastante interesante. Teniendo en cuenta. Que de nivel 9 al 10. Es un 0.5% de éxito. Pero a lo que veníamos aquí. Era en consumables. Si no me equivoco. Aquí está. Quieres más Firecracker. Vamos a querer comprar 15. Al menos para ahora. Voy a querer comprar la colección. Jolly Merry Winter Festival. Y como llenáis la colección. Como podéis ver. Hacen falta Golden Snowflake Case. Que vais a poder conseguir. En los achievements de evento. Pues ya hice uno de los achievements. Firebox. Complete. Semana 1. Nos dará la primera llave. A la siguiente semana. Se desbloqueará el Firebox. Semana 2. Y la tercera llave. La tercera llave. Podremos conseguir. Y conseguir de paso. El título. Los eventos de las llaves. Vamos a tener que usar. Petardos. Delante de las estatuas. Decemina. No las confundáis. Que las de Bakarine. Las de Cemina. Son las estatuas. Que os dan un punto de llave. Característica. Por visitarlas. Os voy a enseñar. La que existe aquí. En Shulai Boss. Los propios achievements. Ya os indican. En qué mapas tenéis que ir. West Shuliau. Flem Prasa Pond. Shulimines Villas. Zacariel Crossroaz. Royal Monserleng Constructor Chapel. Hay otra parte del evento. Que es. A partir del 23 de diciembre. Por conectarte cada día. Vas a recibir un regalo. Los regalos son. Muy buenos. Vais a conseguir. Icos avanzados. De armas y armaduras. Y. Un. Hombrera. De. Avanzada. Y un cinturón avanzado. Esos son. Piezas de equipo. Bastante potentes. Y difíciles de conseguir. De manera normal. Así que os recomiendo. Que os conectéis el 23, 24 y 25. Si podéis. Para recibir esos regalos. Con este personaje. Todavía no tenía desbloqueada. Esta estatua. Esta estatua. Pero aquí está. Pero aquí está. Aquí está la estatua de S armaduras. Ganaremos un puntito de estat. Y delante de ella. vamos a usar uno de los petardos y como podéis ver me ha subido el achievement podemos hacer ya las tres sin problema la siguiente esto lo podéis hacer en un día todo sin ningún problema aprovechar para recoger los puntos de stat adicionales como podéis ver hemos ganado un puntito de stat vamos a gastarlo en fuerza y lo dicho una vez que hayáis visitado todas las estatuas y tirado tres petardos delante de cada una de ellas podéis conseguir vuestra primera llave dorada en la semana 2 y la semana 3 hay que hacer exactamente lo mismo solo que en mapas nuevos os recomiendo que hagáis este evento dado que más 20 horas de stat de manera permanente es un beneficio muy bueno y que pueda tener ventajas en el futuro muchas gracias por vuestro tiempo espero que os haya gustado este vídeo y mucha suerte en el evento navidad felices fiestas a todos eso es que el último vamos a lanzar 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 aquí vamos a lanzar énorme tus stanie mano Nolan